Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vivi y aquí estoy para presentarles una nueva partida de Gears of War 5 Ya terminamos la campaña, ya como pudieron ver el final ya está todo completo y si no lo han visto pues lo verán cuando tengan que verlo que la termine El día de hoy vamos a entablar un pequeño enfrentamiento, quiero probar el online como está, no sabemos que es lo que vamos a jugar La verdad es que me gusta la escalada o el guardián, son las mejores opciones para el modo clasificatoria Pero bueno, lo vamos a hacer con los ojitos cerrados, que Dios nos bendiga, a ver que escogemos Y lo que caiga es lo que vamos a jugar, así que hacia allá, hacia aquí, hacia aquí, hacia acá, hacia aquí, hacia acá, hacia aquí, hacia acá Ya no sé dónde quedó la bolita, así que vamos a darle, ¿vale? ¿En qué nos va a quedar? Y nos queda Rey de la Colina Vamos a ver, escogemos Rey de la Colina, a cambiar a Kate Vamos a escoger al guapísimo Marcus Vamos a ver si se puede escoger alguna, sí, personalización Vamos a escoger a Batista, papá Vamos a jugar con el promocional de Gears of War A Batista, ¿vale? A ver cómo nos va Uy papá, esto se va a poner bastante complicado Y se viene la gorda, ¿vale? No hemos jugado para nada en la online, así que Vamos a ver qué nos toca Ahí tenemos al señor Batista, que va a partir ostras y desastres Y a ver si no damos pena Tomen rápido el territorio y defiéndanlo Y por nuestro bien, no fallen Vale Bueno, ya, todos concentrados en esto Vale, por allá Diablo, señorita Ok, parece que esto va a ser fácil Vale, tenemos uno por acá No veo a nadie ¡Ay, mierda! Pensé que como estaba cuidando Vale, no pasa nada Estamos empezando Tranquilamente, no pasa nada Hermano Siguiente ¿En serio? ¿En serio? Pobre Batista Pobre Batista ¿Qué? ¿Vieron eso? Eso fue lag ¿En serio? Los tipos están solamente matando No están ganando Ahora sí No están ganando ¿En serio? Dios santo, acabo de llegar y ya me están matando Oye, me estoy alca... Me estoy agachando Me estoy agachando, no seas asojete ¿Qué? ¿En qué estábamos? ¿Qué vale? No pasa nada ¡Está bien grandioso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muere este pendejo! Vale, perfecto. Yo no me pondría ahí, amigo Vamos a volver. Vamos a volver. ¡Muy bien! Dios, ¿en serio? vale, no pasa nada ¿qué demonios se quedó pegado? no, no me sentí con ganas de victoria aplastante la verdad es hora de añadir un par de medallas a mi colección me falta mucho, mucho se ha ido una trituradora granada de destellos es hora de descargar, que es hora de hacer ya no, por el tiempo no, 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 no. vamos a meter el hierro un peligro es la locura no, no, no no, no, no hay nada no, 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 no no, no, no ¿En serio te fuiste a matar? ¿En serio? Gracias Joder, mete la puta arma Vale, no pasa nada Uy, eso le dolió No pilló, pero eso le dolió, seguramente El lagazo pilló Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada No pasa nada ¿Vas a matar? No pasa nada No pasa nada Vale ¡Atención al objetivo! ¡Lock and load! ¡No para eso! Vale ¡Sigue soñando, imbécil! Sí, sigo soñando porque no voy a... No mato ni mal ¡Lanzaron una granada de destellos! ¿En serio no le pego a nada? ¿Son ojetes? ¡Ahí va una de destellos! ¡No te cruces por delante! Odio que se mueva mucho el arma ¡Atención! ¡Qué me mató! ¿En serio se me la vio? No lo vi pasar ¡Joder, lo oí caminar pero no oí de donde venía! ¡Vájame, cabrón de mierda! ¿Ya se has pegado ahí, loco? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Cáraco! ¡Cáraco! Putos locos Hola joder, este es el que me mata siempre y lo mato ven si hay yo hermano granada de destellos ya estuve más muerto que no sé aquí quizás nos derriben pero nos levantaremos de nuevo ahora terminen esta pelea esta pelea interesante no? no pasa nada no hay eliminación, yo no sé como eliminan tanto diabos vamos a ver que puedes hacer esta gente mata hasta con los ojos cerrados dios granada de destellos ahí va una de destellos destellos te lo mereces vuelvo a repuntar una de destellos vale, no pasa nada al menos serví de carnal ¿dónde está el siguiente? uy rayos, tengo a todos aquí ¿sabes que este es tu fin, no? me estoy girando ¿sabes que este es tu fin, no? no me detendré granada de destellos estoy pegando yeah, good work no me detendré no me detendré si te crees muy rudo amigo, la fiesta aún no termina veo un enemigo vale, vamos a ver parece que por aquí había un arma que la gente buscaba no veo nada no me joda no me joda uy, la estoy pegando me está ¡Bloqueas mis putos hispanos! ¡Bloqueas mis putos! ¡Bloqueas mis putos! ¡Bloqueas mis putos! Vale, no pasa nada. ¡Bloqueas mis putos! ¡Bloqueas mis las letras! ¡Bloqueas mis putos! ¡Gol! Uy, sobrevié a eso. Fuera. Bueno, al menos serví de carnada. Para no se arrepentirá. Buena. Una de las mejores tradiciones. Estuvo bien. Quizás no dice la gran cosa, pero... Eliminación. Ah, 15. Muy bien. Estuvo bien. A la madre, 59. Estos tipos están locos, en serio. Bueno gente, pues ahí está. Esa pequeña partida. Nos fue más o menos bien. Aquí no... Quizás no es una gran victoria, pero pues... Ahí está. Y pues dimos lo mejor que pudimos y lo que se pudo hacer y... Y pues bueno. Espero les haya gustado esa partida de online. Si quieren que les traigan... Perdón, si quieren que les traigan más, pues me lo dicen. Ahí está nuestro amigo Batista. Y bueno, espero les haya gustado. Soy Vir. Me despido. Chao. Ven. Suscríbete. Comparte... Comparte... Este video... Ven... A ver Gis... Nos vemos... En otro video... ¡Ooooh!